¡MACHE, TU MADRE! Aquí estoy, que he estado intentando a ver si me salía, pero no me ha salido. He estado pescando un ratito, pero no me ha salido. Mi querido amigo Greninja. Pero chavales, mirad lo que tengo aquí. Tengo un huevito. ¿Y este huevito de qué es? ¿Por qué tengo un huevito? Por cierto, ¿alguien me puede decir dónde cojones está el spawn de casa? Xamork a casa. Yendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ariadna ha tocado un ultramente random. Bastaguardia Hardcounter. Es buena también. Coño, que me da algo. A hidratarse. Vale, ¿y dónde está? ¿Es aquí o dónde coño es? Abajo. Pero abajo, ¿dónde? ¿Hay alguna sala que no conozco o qué? Hay más salas. No hay nada. Y eso no es. Esto es un yuke. Aquí estaba al principio, pero ahí ya no está. ¡Hola! ¡Hola! Había salido un legendario justo cuando ha entrado. ¡Oh, no! ¿Qué te ha salido? No, no. Va a ser nuestra zona, además. Pero no lo he encontrado, tío. Un Entei de esos. Ah, Entei. Ya lo tengo capturado. Ese me da un poco igual. Bueno, pero me hace ilusión capturarlo, tío. A veces no lo encontramos. ¡Woohoo! Entei. Increíble. Vamos a buscarlo, si quieres. No, me han dicho que... Bueno, es que tengo... A ver, en secreto, ¿vale? Tengo un moderador de aquí del Minecraft en el chat y me lo ha chivado, que está ahí. Que lo tenía él al lado y ha ido. Y ha volado. Y ha volado. Bien, bien, bien. Buen moderador. Y voló. Y voló. Y voló de él. Y no hizo volar. Y nuestra moto se fue a la puta. Y el legendario con él. Él está allí y no sé cómo. Pero espero que fuese mejor. Se fue para la borada, ¡palaborada! Jajaja. Para la borada me voy yo, chavales. He hecho los deberes. Y mirad que deberes he hecho. Tut. Mirad estos deberes. Celestina aprende a bastaguardia Y es con un ter de cartanas también Ojo Celestina, ¿eh? Ojo Celestina, ¿eh? ¿Celestina aprende a bastaguardia? Cuidado, ¿eh? ¿Pablus? Pues depende de Oscar Cuando llegue de curro del... Del esto, del bar Cuando llegue del bar me avisa ¡Chavales! ¡Tenemos un pichu! ¡Tenemos un pichu! Con placaje eléctrico Let's go Celestina, bastaguardia, drenador, astajuar y fuego resplandor No está mal, pero en vez de drenador le pondría lanzallamas O algo más de coberturas Drenadoras, no me convence de todo Pero bueno ¡Chavales! Tenemos un pichu Y ahora sí Este pichu que tiene por fin Placaje eléctrico Ibs del pichu Vamos a mirarlo Pero si no le doy una chapita Ya toma por culo Tres, cuatro, cinco Tiene cero en ataque Brownie 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 No añadiré nada más al respecto. Chavales, mentas que hemos pillado, ojito, ojito, miedosa, ya tenemos 7, activa, activa, esta creo que sube la velocidad y baja la defensa, ¿es posible? Más alegres, perfecto, ingenua es a la que le vamos a poner al Pikachu, menta rara es neutra, agitada, perfecto, floja, nada, alocada, activa, vale, grosera, uraña, firme, mentas firme, ya tenemos 3, audaz, osada está de puta madre también, dócil es neutra, fuerte es neutra, amable no me gusta, grosera es polla, menta plácida no me renta tampoco mucho, pero bueno, tenemos cositas. Tenemos cositas, chavales. Habemos cositis. Vale, pum pum pum, pum pum, pum pum, de locos. Vale, pues bueno, mentas tenemos. Esto ya está, las tijeras me las guardo aquí en la mochila yo que sé por si acaso, para llevarlas encima. Vale, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Esto lo guardamos aquí. Al lado del cofre donde hay las mochilas, las silver coins es al TP. Gracias, rey. Soy un espectáculo. Vale, pues chavales, tenemos al Pichu ready. Pikachu lo voy a llamar, porque es el Pikachu de Ash. Llegó la hora. Lo primero de todo, hay que darle mucha felicidad. Hay que darle muchísima felicidad a este hombre. Así que... ¿Quién tiene la campana alivio equipada? ¿O está por aquí? Si la veis, me lo decís. Aquí está. Cascaba el alivio. Sacamos al Pichu. ¡Hola, bonito! ¿Cuánto suben por cada uno? Barra Eves, uno. Ah, no, coño. Son gilipollas, mira desde aquí. Felicidad 85. 100. Ah, vale, pues de 15 en 15, de locos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Creo que cada vez... Parche habilidad. Bueno, bueno, bueno. Ari, Ari está bastante enferma con el gache. Vale. Pikachu. Ya queda poquito. Creo que ya está. Perfecto. Vale, vámonos. Y ahora, compañero, zumo rojo. 1, 2, 3, 4, 128. Vale. 160. Vale, perfecto. Ahora el resto en velocidad. Y lo demás en ataque especial. Porque lo vamos a llevar mixto, con surf. Vale. Eves, 114. Voy a pillar más zumitos rosas. Ven aquí. Ven aquí, Pikachu. Ahora los oímos. Vámonos. 2, 5, 2. De locos. Y ahora sí. Zumico de ataque especial. 64. Aparcado. Aparcaísimo. Quitamos esto. Lo guardamos aquí. Maravilloso. La bola luminosa la tiene equipada mi compadre. Uy, mierda. Tengo entonces que quitarle... Bueno, antes de nada. Mente ingenua. Gracias. Para este. Chapita plateada. 1, 2. Ah, tiene que salir de 100. Es cierto. Bueno. Saco estos dos aquí. Saco caramelitos de experiencia y caramelitos raros. Pim, pam, pum. Bocadillado. Vale. Ve a megatormentón, loco. Vámonos. 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 Tenemos otro aquí. Me la pela este Pikachu, la verdad. Estoy en un Pokémon. Pom y pom. Vale. Y en crianza tenemos a este Pikachu. Al que vamos a quitarle. ¿Dónde está mi PC? Ay, me lo dejé así. Me lo dejé allí. Me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé. Me lo dejé. ¿Dónde está buscando al... al compadre... Greninja? Así que vamos a venir primero aquí de todo. Venga. En el PC. ¿Qué llamas a este man? Pikachu, le da la bola luminosa a mi compadre. Te puedes quedar... tranquilamente aquí como padre absoluto de la vida. Pica... Pica-picha. Vámonos. Ahora sí. Pichu. Adelante por los sueños que aún nos queden. ¡Wiii! Pichu. Vale. Camaradaría me la pela. Beso dulce me la pela. Moflete estático me la pela. Maquinación podría estar rico, pero me la pela. Encanto me la pela. Evoluciona. Pichu. Pichu. Bien. Pichu. Hola, Pikachu. Buenísima. Sal de la Pokéball. ¡Pikachu! Vámonos. De loco, chispazo, nada. Rayos, sí, por Impact Trueno. Vámonos. Pantalla de luz, no. Trueno, no. ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! Ya está al nivel 62, eh. Lo de los caramelos XL es una barbaridad. Y lo de mi dedo haciendo esto es increíble también. ¡Uy! Va que a veces fallas. En lo que tiene. Se pierde práctica, chavales. ¡Vámonos! ¡Quieto, Pikachu, coño! Ahí está. Caramelitos y a chuparla. Vale. Y ahora sí. Chapita plateada. En ataque de 163 a 194. De una. Y... Defensa especial, 122. Aparcado. Guardamos esto aquí. Y guardamos esto aquí. Maravillosísimo. Vale. Ahora. Tenemos las mentas todas estas preparadas y todo. Maravilloso. ¿Qué iba a hacer contigo? Ataques. Vale. Para ataques. Vamos al spawn. ¡Uy! Está ya aquí. ¡Qué bambam! Y aquí sin esquina. Un poco tétrico, la verdad. ¡Coño! Un cooperada ya. Bueno, vámonos. ¡Turutu! ¡Turutu! Vale. ¿Dónde íbamos a ir? ¿Dónde íbamos a ir? ¿Dónde íbamos a ir? Que se me va la puta olla. Aquí. ¡Brelum! Llévame. Llévame, Brelum. Llévame a casa. Vamos, lo primero. Misión diaria. Minero Pipo. El Minero Pipo. ¿Cómo? Necesito un buen Metagross para ayudarme a encontrar minerales. ¿Puedes traerme uno gigante? Un Metagross gigante. 60 monedas para farmear gachas. 100.000 pokédolores para los gachas. ¡Qué locura! Un punto de misión y dos llaves. Cuidadín, ¿eh? La madre que me parió. ¡Qué guapo! Vale. Tutor de planta. ¿Enséñas algo útil para Pikachu? No. Tutor de lucha. ¿Enséñas algo para Pikachu? No. ¿De acero? ¿Cola férrea? No. ¿Agüita? No. ¡Dragón! No. ¡Electrico! ¡Fantasma! Maldición. Por la cara. ¡Fuego! ¡Hada! ¡Hielo! No prende nada. ¡Volador! No. ¡Normal! Atracción, golpe de cuerpo, sorpresa. Ya lo tiene. Lanza caos, bostezo, nada. Vale. Pues ya está bien. La verdad es que esto está de puta madre, ¿eh? No os voy a mentir. ¡Villa Igne! ¡Bof! ¡Qué místico! Mira, un boss épico. Mira aquí, boss épico. ¡Starly! ¡Maxi Tormenta de Pikachu! ¡Bumba! Y a chuparla. Un fitostal. Bueno. Caramelito guardado. Y el fitostal lo guardamos. Vámonos. Le tengo que poner en el normal stream speed. ¿Estaba o no estaba? Sí que se podía, ¿verdad? No me acordaba. Ahora se lo pongo. Vale. Tenemos el fitostal ya guardado. Maravilloso. Esto guardé. ¡Megaleza! Vale. Vamos a poner el surf. ¿Qué es esto? Sí que me acuerdo. Aquí. Surf. Sí. Por látigo. Y ahora Pikachu tiene. Sorpresa. Placaje eléctrico. Surf. Y aquí tendrá en vez de rayo. Pika Pika. Esto se rompe. Anda, lol. No sabía que se gastaba la Warp Stone. Vale. ¿Dónde está esto? Está aquí. Atracción. Golpe cuerpo. Nada. Don natural. Furia. Daño secreto. Cabezazo. ¿Por qué no tiene velocidad extrema? Si se lo puse al otro. Si se lo puse al otro Pikachu. Ya empezamos. Ya empezamos. Hola, buenas. Hola. Ya me han vuelto a nerfear. ¿Qué? Mi Pikachu no puede aprender un ataque, que es el segundo Pikachu que me hago, porque no podía hacer un ataque, en fin, que antes sí podía y ahora no puede. ¿En serio? No entiendo por qué. Ay, Pikachu, qué mono. Y no, no, no puedo aprender el ataque que tú querías. ¡Morir! Uy, he intentado tirar un rayo, pero está protegido de la zona, no funciona. ¡Pikachu, ataca, coño! ¡Cárgate esta casa! ¿Pero un mechero? Ah, no la podemos quemar. Se puede. Se aguantó. Si no la acabamos, ¿eh? ¡Tiene un rayo, Pikachu! No va. Se ha quedado sin pilas. No, no quiere, no quiere. Bueno, pues nada. Luego la tira alguien en el polvo. Yo quiero ver cómo tiran. Es que creo que están desactivados algunos movimientos, pero bueno, voy a intentarlo. Ok, ok. Pero de que vayan. Voy a ver las visiones de hoy. Dale, dale. ¡Aguro! Te dejo con tu Pikachu. ¡Vamos, Pikachu! Vale, pues allá está, chavales. Vamos a ver. Buah, si tengo su plus a mano. Vamos a ver. Nosotros estamos Ariadna, MJ y yo. Nada más. ¡Qué random! StreamSpy es tutor de transferencia. ¿Y cómo se lo puse? Me encontré a uno YOLO con el otro Pikachu. Es que míralo. ¡Jackie! Hola. No me oye. Hola, hola. ¿Me oyes? Me salgo yo. Por cierto, se me ha olvidado quitar esto. ¿Ahora me oyes? ¿Eh? Ahora sí. ¿Qué te pasa al Pikachu ese? Ah, coño. ¿Qué velocidad? Eh, pues... Que no sé por qué no me deja ponerle velocidad extrema con el tutor del esto cuando tengo otro Pikachu que sí que lo tenía. O sea, literalmente lo tuve y... ¿Por qué quieres que me ha olvidado velocidad extrema? Eh, por el último. Era Rayo, creo. A ver si te dejo. Ya está. Ya está. Uh, muchas gracias, guapo. ¿Quieres que te lo haga enorme? Descomunal. A ver, descomunal, ¿cómo es? Descomunal. Descomunal son... Que son 3 centímetros. Descomunal, ¿eh? Descomunal son 3 centímetros, ¿eh? ¡Hola, qué guapo! A ver, tampoco es tanto, pero... ¿Me lo puedes poner en microscópico? Para que esté así un poco... Basado en hechos reales. A ver qué tal. ¡Pero bueno! ¡Qué pasao, pero bueno! Te saluda y todo, ¿eh? Ha dicho hola. ¡Tiene un bastidito! ¡Mira qué chiquitita! Eso dijo ella. Tiene muchas formas, en realidad. Sí, sí, sí. Tiene un huevo. Claro, esto tiene todas las formas de tal. Lo único malo es que no tenga la gorra de Ash. A ver, dale. Si tuviera la gorra de Ash, sería increíble. ¡Oh! ¡Está gordito! Déjalo así. ¡Es precioso! ¡Qué guapo, ¿no? Es el Pikachu gordito. Es la forma Gigamax, pero chiquito. Está normal. Claro, si te lo hago grande, ¿qué pasao? A ver. Bueno, esto va a ser enorme. Míralo. Ah, no, pero claro. ¿No te he cambiado la forma? O sea, es que esa es la forma Gigamax. Igual solamente pilla la skin, pero a la que cambias... A ver, vale. ¡Ah! ¡Esta gordito! Uy, mira, me agraba y todo. Sí, es Gigamax, pero... Pero no sé, a ver, vuélvetelo otra vez. Igual que sí, yo creo que lo mantiene ya. Ah, no, mira. Hostia, qué raro, ¿no? Sí, es como si activasen la Mega Evolución fuera de combate. Como que Mega Evolución a Pokémon, pero que a la vez no... Lo guardas y vuelve a tal. A ver. Ahora sí, me sale en giga. ¿Vuelve a traerlo? Está gordito. Sí, nada, vuelve. Pica. Está enfada. Pica. ¿Cómo lo quieres entonces? Nada, es como una descomunal. Bueno, que sea... Que se vea. Es el Pikachu de Ash. ¿Y te lo pongo macho o qué? Pues mira, si puede, sí. No, o sea, no es por nada. No tenemos nada en contra de los Pikachu hembras. Son maravillosas. Pero, pero claro, el Pikachu de Ash... Bueno, en principio creemos que es macho. A ver, tira ahora, ¿eh? ¡No lo sé! ¡No soy miltífico! Está guapo, ¿eh? Está guapo. Yo tengo peluches de... Tengo el de... El del Pikachu... ¿Cómo se dice? Este, 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 el luchador. Míralo. ¡Qué guapo! Aquí lo tengo. ¿Te lo dejo normal o qué? Sí, déjamelo normal. Normal y descomunal. Mira qué guapo. ¡Hola, chiquitito! Pico. ¡Aquí, pica! ¡Otra raca! Y sobre mi otra petición... ¿Cuál petición? La de ticket, petición. No lo tienes, ¿no? Sí. Chavales. ¿Hago lo que te he dicho o no hace falta? Voy a darme un viajecito a la isla de la armadura. Es que hay muchas, ¿eh? ¡Uy! No, este no. Es este. Espera, espera, espera. Espera, damos un tío. Que hay otro. Estamos en la isla de la armadura, chavales. Estamos en la isla de la armadura. ¿Dale ahora? ¡Me cago en! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Qué guapo está! A ver, sacalo. ¿Vuelve a sacarlo y a ver si se queda? No, sé. Se vuelve normal. Claro. ¿Y cómo puedo hacer yo para que...? A ver. O sea, técnicamente no se puede. Es como si Mega Evolucionas fuera de combate, entra el Pokémon sin Mega Evolucionar al siguiente combate y demás. Pero puedes hacerlo evolucionar. Claro, claro. Bueno, en combate solamente si derrota un poco a un rival. Porque no es una Mega como tal. ¿Entonces? Es como autoestima. La habilidad esta de que matas a uno y te sube el ataque. Pues si tú matas a uno con Greninja, como que se transforma. Y es como una especie de Mega. Pero no es una Mega como tal. ¡Hostia! ¡Es Duratelo! Me gusta el normal. Sí, sí, sí. El normal, el normal. Hostia, te he quitado una venta. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Tengo 50 millones. Una mente al cambio de un Greninja de Ash me sale rentable. Este evoluciona cuando matas a uno. Claro. Solamente cuando matas a uno. No puede Mega Evolucionar como tal. Y mientras tanto está sin habilidad. O sea, es como que la habilidad no hace absolutamente nada. O sea, está como nerfeado. Vale. De hecho, el de Mutatipo técnicamente yo creo que es el mejor. Pero este es de Ash. Entonces está tan guapo. Y ya con esto ya está. O sea, tengo todo el equipo de Ash. Me falta entrenar los EFs y demás. Y el nivel y ya está. Vale. Lo puedo tocar en plan. Qué guapo. Voy a ir full Ash Ketchup. A ver, dale. A ver. ¿Está normal? Te he quitado otra cosa, tío. No sé qué coño te he quitado ahí. Voy a ver ahora. Ahí sale un... ¡Oh, lo chaval! Y si lo guardo... Nada, se vuelve a ir. Pero este es el ninja de Ash ya igual. ¡Uh, un momento! A ver. Porque tiene una forma rara. Claro. Es que es forma no sé qué. Sí, es el granillo de Ash. Claro, claro. Bof. Tiene como dos... A ver. Fuerte efecto. El Pokémon podría haber sido así, ¿eh? De normal. Pues sí, la verdad. La verdad está bastante fresca. Eso está guapo, pero... Joder, el tema de los Hurricanes que... Que lo usa de espada y tal... Sí, sí, sí. En realidad. Y esta es la otra. ¿Tiene otra forma? Pero es exactamente igual. Es como que me sale como dos... Tipos de mega evolución cuando lo deía F9 al ataque externo. Ya. Pero es la misma. Vale, pues... Pues ya está. Ya con eso. Nada más. Nada más. Muchas gracias, Rey. Vaya bien. Adiós. Este es el de Jackie si me gusta. ¡Chavales! ¡Chavales! Os presento. ¡Chavales! al greninja de me cago en me has jodido todo el momento épico me has jodido el momento épico yo dude os presento al greninja de la casa y ahora sí aquí había había detes y voy a pillar ahí y voy a pillar Esta mismo Bueno, esta Una menta audaz Que tengo tres Me la pongo aquí Top Vale El Pikachu lo tenemos ready En la ganadera hay que levelearlo Vamos a curarnos Va a ser bastante Miedoso, no modesto Vámonos Vale En caja uno vamos a dejar Esto fuera Y esto fuera Vale Bueno, pulso Pulso hombrío, perdón De hecho no le pondría De vuelta Le pongo lanzamugre Se llevaba mucho lanzamugre En una época La que sí que va a ser 2-5-2 2-5-2 Va a ser este Así que La ganadera va a ser Miedoso La ganadera Que esta tiene La ganadera Tiene 121 de velocidad Y 127 de mi especial Va a ir miedoso Va a ir muy miedoso Aunque si va miedoso En vez de modesto Con el ultraimpulso Subirá La velocidad Y no el ataque especial Y eso no renta Bueno, vamos a ver Lo primero de todo Bueno Hola Una ganadera Nada que furia Me la pela Aguijón letal Por refuerzo Encantonada Carga tóxica Por Billy Yo que sé A subirlo a 100 Maquinación Bof Puya nociva No Vámonos Billy's fuera Tóxico nada Carga dragón nada Vamos Ahí está Nivel 84 85 Vamos a ver Carametito Lo que queda ¿Llevas algo para quitar rocas? No Chavales No llevo un equipo Con Betty Llevo el equipo de Ash Vale Apañado Tenemos a la ganadera Greninja Vamos a darle a cañar ¿Sabéis lo mejor de todo? Y lo más poético de todo Este Greninja Es por el que fui a juicio Paranormal Poderio pulso Es espectacular Las vueltas Que da la vida Las vueltas Que da la vida Qué irónica es la existencia Hidrobombas No Niebla No Le voy a llamar convicto A este Greninja El Greninja Convicto Que la lío Vale Vámonos Una dorada Ya está ahí Y tres plateadas Es que mirad Lo que me sobra todavía Vale Equipo De dobles Voy loco Voy volando Nagaradel Chapita En PS Chapita En velocidad Y Chapita En defensa especial Greninja Chapita dorada Directamente ¡Pomba! Todo perfecto Y ahora Naturalezas Mi duda Sigue siendo la misma Si lo llevo Voy a llevarlo 5-2 Eso es lo primero Entonces Venimos aquí Nagaradel Se lleva Rayelo Shuriken Full sombrío Y paranormal Me gusta Vamos a darle full velocidad 96 Este es de los tochos Estos zumos Estos zumos Son los tochos Me gusta 252 Estupendo Este zumo era tocho Esto también Vale Y estos No Estos son pochos Estos son pochetes Vale Vámonos Cambiamos de musiquita ya De loquis Vámonos Uy Por cierto Un poquito de luz Gracias Me está atacando Me está atacando con su aguijón Vámonos 192 192 Vamos Vale Este es de los pochos También Que asco de zumos 252 252 252 Perfecto Y 4 En Pues defensa Uno amarillito Vale Y ahora Graninja 252 en velocidad Los tenemos claros Así que Tiraos para adelante Tiramillas Perfecto Este es de los tochísimos 192 Y este es de los tochos O es de los maluchos Este es de los tochos También Maravilloso Perfecto Ya este 252 En velocidad Y en ataque especial También Yo creo que sí Porque todo el resto De Pokémon son físicos Sí Full defensa Fuera de la especial Perdón Vámonos Ahora miren Lo de Smogun Miren esto Miren esto Me gusta Con púas Water shuriken Dark pools Y surf Ice bean Shuriken Choice specs Scarf Focus sash ¿Lo llevo sash? Para asegurarme Es que la gente va a llevar rocas Tío Una más sash Es para Para quien lo mete Con las púas Y tal Specs es que no me gusta Porque me deja encerrado Me toca cambiar Y no tengo un equipo bueno Para cambiar Voy a llevarlo seguramente Cinta experto Cinta experto O vida esfera Pero es que vida esfera Lo voy a decir Cinta experto Vale Zumbito azul Estos son de 10 Joder Giro rápido No voy a prenderlo Ni de coña Aquí 90 100 Joder También son de los pochos Mierda Ataques especiales De 10 Que zumos más malos Venga A ver si hay algún moderador En la sala Me va a tocar hacer Limpieza de equipo ¿Eh? Tuba He explicado Estará viendo Twitter Malísima Ultra malísima No hay mods Qué feo ¡Hombre Winsack! ¿Cómo estamos, Rey? Bienvenidísimo, tío Qué tal, guapo Me ha tocado hacerlo a mí Qué feo ¿Qué tal, Winsack? ¿Cómo estamos, Rey? Bienvenidísimo Te presento mi equipo Bueno, me faltan los 4 EPS En Defensa Te presento mi equipo de singles ¿Y el, y el, y el, y el, y el, y el go ¡Pikachu! ¡Mi Pikachu! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Pikiki, piki, 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 piki! ¿Y eso? ¡Qué asusto! ¡Hostia! Un jefe definitivo ¡Un jefe definitivo! ¿Puede usted con él? Sí que pudió Sí que pudió ¿Qué te ha dado? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Perdón, estoy silenciado Soy gilipollas, perdón, perdón Me ha dado una nerviosfera ¿Una qué? ¿Se ha cortado? ¿Una qué? Nerviosfera Nerviosfera Nada, nada Un poco pocha Y una artela rara Ah, vale, sí No suelo eso Ya me ha dado lágrima y mierda Ah, bueno Ah, y una vanetita Sí Es que cuando es jefe definitivo Puede darte una masterbolsa y suerte Pero Ah, sí, no No tengo esa suerte No tengo esa suerte Bueno Ya tengo prácticamente listo mi equipo de singles Yo ya mismo Bueno, yo no sé si es mi equipo de singles Pero si es de signos Si quieres, pues peleamos Venga, pues sí, si quieres No echamos tremenda pelea Ah, Pikachu Mira, ha crecido Es mayor ahora Ahora es mayor Ahora es más grande Es verdad, se ha hecho más grande Sí ¿Cómo lo ha hecho? Con zumos de tamaño Ah, hay zumos de tamaño No, la verdad es que no Le he pedido a Jack que me lo haga más grande Y me lo he hecho más grande Mira, no ha puesto el mute Bueno, espérate Literalmente ha sacado sus dos de admin Sí El ninja y el brazo para los kiogres En singles No, en singles con Pikachu Me cargo los kiogres Aunque cuidado, ¿eh? El kiogre en singles me puede dar ya Sí, ya sé que tengo triple dragón Si metes las Pokébas en una Shurker Ya lo sé Pero entonces no las puedes sacar Cuando me interese En el Discord y vemos todo Venga, es Entro a Discord Pero dame un segundito Que estoy hablando con esta Y entro ya El S, vale ¿Qué pasa? Ah, mira Espérate, te lo voy a enseñar A ver si se cura esto rápido Mira, a mí me lo ha puesto Shiny Oye Yo en teoría tenía un objeto Para poner Shiny a uno Pero no sé dónde está Como se nota que se está acabando la serie Que dice Venga, lo que no te la puta gana Venga Sí, sí, sí Antes le ha puesto una melena Y todo Me ha dicho que era la forma No sé qué ¿Una melena? Una melena Así para arriba No sé Después te enseño Después te enseño un clip Es que no sé cómo se llama Qué guapo Sí, sí La forma ahí me ha dicho que es Ah, es una melena, coño Es la mega evolución Una melena La madre que me parió, MJ La ha puesto como una melena No sé Una melena Y en la mega Increíble ¿Tú tienes la Mewtuita ahí? No ¿Y tienes la Mewtuita X? ¿No tiene mega piedra Para mega evolucionarlo? No Ah, sería buenísimo Sería buenísimo Pero ¿Tú crees que conviene Tener un legendario con mega? O sea A ver, gastas los dos slots En uno Pero una mega legendaria Está muy rota La verdad Te lo matan La caga Ya Eso sí Pero bueno Pues nada Ale Yo voy a ir Chapando un poquito Y luego seguramente Vuelva a entrar fuera de cámaras Un ratito Que voy a Hacer otras cosillas Ok Que vaya bien entonces Ale Que vaya muy bien Gracias Adiós Vámonos Pues chavales Epa Voy entrando a Discord Con Oscar Vámonos Pero bueno Tengo las mejores alertas De Twitch Y lo sabes Buenísima Grande Mi hijo Aportando en casa Por una vez Sí señor Sí señor Cómo mola cuando los hijos Empiezan a trabajar Empiezan a ganar un poquito De dinero Y empiezan a aportar en casa Qué grande Muchas gracias Oscar Brock Gracias por ese prime Y gracias por los 30 meses Apoyando A tu ídolo Un abrazo muy grande Buf Vamos entrando aquí Le llamo Vámonos Que lo que Que lo que A ver si viene Un misao Un don fan Un don fan Qué pasa Enz No te escucho una polla Porque no tengo los huecos puestos Pa' balear Vale Este Pikachu Lo tengo en redilla Lo tengo en redilla Vale Hola ¿Qué pasa es? Pati mi cola Vale Te comento algo Te comento Dime El streaming de ver Este de quién ¿Es tuyo o mío? Mío Y si es tuyo Me come la polla Porque no voy a cortar Directo ahora Llevando una hora Más juguera que es mío El último ¿Quién lo hizo? Hostia no Ah Claro Acabo de entender ¿Cómo que aquí de Enz? ¿Cómo que aquí de Enz? ¿Qué estás hablando? Claro Que tienes que hacer tú Una cosa A ver Pero Es que Te lo voy a decir aquí directamente Porque estoy en tu streaming No pasa nada Te lo digo Tenemos que hacer una bromo Chavales No No Oscar tiene que hacer una bromo Pero no es la de la Pokeball Qué bueno Es la de la comida Esa YOLO Me cago en mi pudísima madre Es que es Extremada Me estás robando las promos Y me vas a hacer cortar Directo llevando una hora Para anunciar Esta promo me suda la valla Porque son 100 pavos O sea Literalmente es una promo mal pagada Y con mucha mierda Todo lo que estás cobrando con las promos Esta es una Estoy en tu streaming A mí que me registren Pero esta promo Esta promo es una Morralla que tengo que sacar Por cojones Entonces Antes de que la comida Se ponga mala Estaría bien hacerla ¿Cómo cojones No lo hacemos? Pues a ver Es que no quiero Meter dos promos En un streaming Y aparte La promo de la Pokeball Es una promo que quiero hacer Bien hecha No quiero hacer morralla Pues para hacerla bien Es Haz solamente esta Y otro día Hacemos la de la Pokeball Es que luego Tendremos que hacer Otro día la otra Es que Ah bueno Escucha Haceme una cosa Hago la de la comida ahora Mañana Reacciono al anime O algo sencillito Y me Es que Oscar Dice a todo que sí Entonces tiene 50.000 promos No Esta fue Esta tú sabes Porque dije que no digas Nombre nada Pero Las otras Le he hecho un promo buena ¿Sabes? La otra sí está chulo Pero la cosa es Cojo Y mañana reacciono al anime Y meto yo la Pokeball Y cuando vuelva a hacer Verilo contigo Hacemos otra cosa contigo Metemos la doble Eh Sí Vale Entonces hacemos Lo de la comida hoy Vale Vale Mañana hago yo streaming Por mi cuenta Eso de las cuatro así Para que luego Tú hagas derecho Incluso yo después de hacer esto Te raideo a ti Ok Y meto ahí Es que claro Yo la comida La haría mañana Pero es que ya he anunciado Que iba a hacerla hoy Mira Me quito la comida De en medio hoy Eh Y Mañana hago algo guapo Con la Pokeball Yo solo sé Que hacer contenido contigo Es sabotearme Bueno Te voy a sabotear A partir de ahora Cuando te quite las promos De la empresa Que tú sabes que empresa No es Me estás quitando ya promos Bueno Me quito la morralla Esta Me quito la morralla Esta de De la comida Me quito la morralla Y luego en el directo Con toda la gente Que te está escuchando ahora Chavales Súper promos Súper guay Tenéis que ver esto Y comprar esto Jiji Y tú estarás conmigo O no me la razón Bueno, por supuesto Chavales Así funciona Vale, vamos a ver ¿Lo hacemos, sí? Eh, vale, venga Es como cuando yo te dije Lo de las cartas Que yo estaba intusiasmado Pero las cartas están guapos ¿Verdad? Las cartas están muy guapos, cabrón Una cosa es promocionada Pechugas de pollo Y otra cosa es Es que aceptas las cosas, macho No, pero es que Ya, ya Ya lo sé Que hacerte unas cosas raras La verdad que sí O sea, no tiene balones fuera Quiero decirte Eres tú el que al final Dice sí Ya, pero veis Este me me hago de oro Es un gilipolle Es un guapo ¿Cuánto más puede costar Un maniquí del tamaño De un humano promedio? ¿Yo qué coño sense? Es que me quiero comprar Un maniquí del tamaño De unos Uno setenta y cinco Uno ochenta Más o menos ¿Para qué? Que tengo un traje de Spiderman Lo he visto Y tengo un Spiderman uno uno Es de locura Pensadlo bien Es de locura En verdad En verdad Cuidado Hermano Es de puta locura En verdad está guapo Me iba a meter contigo Pero está muy guapo La idea Pero es que no sé Lo que puede caer Porque eso tiene pinta De ese caro ¿Verdad? Es buscar maniquí humano Maniquí humano Maniquí Maniquí Uno uno Escala Uno uno A ver No hay maniquí Te he buscado en Google Comprar Maniquí A ver Humano Hinchable está puerco Ciento cuarenta euros Maniquí de hombre Ciento cuarenta euros Te vas a gastar ciento cuarenta euros en un maniquí Para vestirlo de Spiderman Repito Y sabe lo mejor de todo Que habla con el gestor Y si lo he visto Spiderman Lo pongo lo puedo grabar Bueno por supuesto En verdad escúchame Está guapo de cojones Chavales En eso se gasta el dinero De vuestros primes No no Pero en verdad Yo me dedico a rescatar gente Y perritos de la calle Y este hombre se compró un disfraz De ¿Puedes enseñar la figura que te ha comprado De 300 euros? ¿Eh? No me puedo enseñar porque no me llega hasta final de año Riffens Si es que me llega Te va a llegar Un Un Kikach A ver No pero Pero me lo compraré cuando cobre todo 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 Si no Si no es un poco de tontería O sea te digo Pues si A ver Vamos por aquí Ojito Kalox Muchas gracias por el prime guapo No no es prime Es dinerito dios De una Bien dios Mucha Un abrazo Y gracias por siempre Sacarme una sonrisa Muchísima Muchas gracias Chao arranco Eh Pues venga O te quieres esperar 15 minutos Me espero 10 minutitos Que estoy terminando de preparar el equipo Uff Bambualodo Que buena Me quedo contigo mientras Me quito rayo Venga Quédate un ratito conmigo Si quieres ver preparando cositas ¿Tienes el SAM? No Claro que no tengo el SAM El último que jugué ¿Fui yo o fuiste tú? Es que Si Si fui yo Juegas tú Por eso te he preguntado ¿Es tuyo o es mío? Es fácil la pregunta Creo yo No tiene mucha complejidad Creo que Jugaste tú Suena que jugaste tú El último streaming de Berilo Chavales ¿Fue mío o fue suyo? A ver Vídeos Mi último streaming fue hace 9 días No Fue Fue El mío fue la base secreta Esa loca Y la de los molinos Y vimos Y vimos el brujo ese Con los Pokémon Fantasma Y tal Y ese no fue el último ¿Hicimos algo más aparte de eso? Fue mío dicen Pero no me acuerdo La verdad Voy a meterme en tu canal Voy a meterme en tu canal Sí, búscalo tú por favor En mi canal Mientras voy El último vídeo Es ante de ayer State of Play Que fue de locura Evento legendario Crafty con todos Arranca la última semana Eso Yo creo que no ¿Cuánto hace que no jugamos al Berilo? El equipo definitivo Y State of Play Arranca la última semana Os cuento un plan Y Berilo con Oscar Esto fue hace 7 días El mío fue hace 9 Sí que fue el tuyo Que el tuyo fue la parte de Claro El del El del Drowsy Místico Y los puntos cardinales De la brújula ¿Te acuerdas? Hicimos lo del evento de Link ¿Fue mío entonces? Sí Vale Pues ni puta idea La verdad A ver es un poco putada Porque ¿Sabes lo que es putada? Es que He preparado un Full Grand Ninja Nivel 100 Ya Eleveadísimo Con Epsi De todo Y no sé cuánto especial Para poner el rayo Y el opus sombrío Tengo los tutores De rayo y el opus sombrío Y no lo puedo aprender ¿Por qué? No lo sé Debería poder Pero no puede Un día más En lo de casting ¿No? Un día más en el show de casting El show de casting Por la cara El show de Jackie De Jackie Siempre los confundo Tío A ver tampoco Se diferencian mucho Perfecto Pues de hecho Jackie Literalmente Me acaba de hacer El Greninja de Ash Por la cara Porque llevaba un huevo de horas Pescando Y me salía Y me salía ni un puto Greninja Eso lo tenía uno Pero era torrente Y me lo ha cambiado Así que se ha portado La verdad También ha dicho Este pavo Va a ir con el equipo de Ash Vamos a dejar que haga su show Este va a pasar un enlace Por Whatsapp Pero no puedes verlo En el streaming Por el video de tu canal Perfecto Es un No será No será Naranja y negro Bueno puede ser Pero no es un enlace De ahí Yo creo que nunca te ha pasado Un enlace de esa plataforma Es un enlace Vamos a decir Perfecto Vamos a decir Que es un enlace hipnótico Pero tú no puedes Yo te recomiendo Que no lo veas en el stream O sea Miraba ahora Pero no en el stream Estoy pinchando de streaming Quiero ver tu reacción Y los regalos del Versus XD Me tiene que decir Si es hipnótico o no es hipnótico Mira lo que ha puesto Copio Ya por tocar a vos Como siempre Oscar Los regalos del Versus Perfecto Ahora que he de cobrarte Te voy a dar los regalos del Versus Copio Y te va a llegar tarde Porque creo que es un año y medio tarde Pero te puedo decir una excusa Aduanas No les he pedido todavía Pero vamos a decir que es aduana Pero no te preocupes Caray De cobrar dinero Te lo voy a comprar Se quedó atascado en aduanas Aka Se me olvida Y nunca lo pillo No se me olvida No tengo dinero Porque cojo dinero Y se me pierde Pero ¿sabes lo que pasa? Copio ¿Sabes lo malo? Te voy a decir Bueno, lo malo no Lo bueno para ti Que tienes uno de los regalos Bastantes regalos Creo decir, verdad Y como Samur y yo Queremos hacer más serie de cartas Dice que no va a hacer Ningún serie de cartas Hasta que no compremos regalos Y ahora como voy a cobrar Buen dinero Estoy obligado a comprar Los regalos directamente Así que 100% lo vas a tener En cuanto cobre Está obligado a que No va a ganar más dinero Con cartas Hasta que no os mande Los premios de las cartas A ver, también verás Que estaría feo Es bastante hipnótico Después de mi reacción Es hipnótico Es muy hipnótico Es chiquito hipno Me he quedado un poco No, pero es eso chicos Es verdad que es una falta Es más, creo que no hemos hecho Ninguna serie de cartas Después de esa Está feo Hacer una serie de cartas Y que haya gente Que haya pagado cartas Full de mango En parte Para tener Para esa serie y eso Y los regalitos no los tengáis Así que no os preocupéis Que cuando me llegue el cobro De este Metal Club Que es el 5 de junio El mismo 5 de junio Quedo con el bigote Y compramos todas las cosas Tengo los enlaces Tengo una carpeta Que se llama premios Que son Peluches de Ciena Quiltó todas Chicoritas Lamparales de Gengar Llaveros de Pokémon variados Postos de Pokémon Y paz de cartas Así que tengo todos los premios guardados Perfecto Te pensabas que no los tenía ¿Verdad? Que tienes que meter otra vez Yo me pensaba que Entrogaría a volver a hacer Una putísima locura De repaso y de mierdas No, es más Creo que tengo hasta las direcciones Que me van a pasar a los chicos Por Twitter Pero igualmente Voy a pedir por favor Que Copio me pase otra vez Su dirección Para tenerlo cerca Sí, por favor Eso Qué puto asco Ahora también chicos Verás que lo que queremos hacer Es hacer series con cartas Pero sponsorizadas Para ganar aún más dinero Efectivamente Así que en verdad Va a estar guapo tío Tengo muchas ganas En verdad tengo muchas ganas De una serie Yo me lo pasé de puto Yo me lo pasé de putos locos Con la serie de Yoto Cuando hacíamos lo del ciego Gritábamos cuando salíamos Yo me lo pasaba de putos locos Tío Disfruté muchísimo esa serie Disfruté más esa serie De cartas Antes que la serie Que hicimos de Yoto Bersolo En Youtube Obviamente porque ganamos más dinero Pero aparte de lo que es el dinero Pero es que la serie Que hicimos en En Twitch de cartas Fue súper chula O sea, sí que es cierto O sea, el tema de las cartas A mí me gusta Y mira que No es coño También rompían También rompían Cansa que flipas Cansa muchísimo Acabas el streaming agotado De la cantidad de cosas De las que tienes que estar pendiente Y cuando hacíamos lo del equipo temático Completo Eso era una puta locura Sí, sí, sí Hijos de puta Eso era una puta locura Estaba muy guapo A nivel de show Pero claro Hijos de puta Lo tiraban Por ejemplo, el copio El copio es verdad Que el mastodonta Por toque flipas Pero también era el puto rey O sea, estábamos en su jardín Si él quería hacer una cosa Literalmente era su yugo No, no Éramos sus juguetes Él decía por la tarde Bueno, mira Tengo aquí 20 euros Mis monos van a jugar para mí Perfecto Mis monos van a hacer lo que yo quiera Voy a ver qué hacen mis marionetas esta tarde Mis marionetas van a entretenerme ¿Ha pasado el chat, bigote? Eh, no, la verdad es que no Pues pásame lo que voy preparando el streaming Estaría bien Ah, se me ha olvidado avisar a Pablo Que tengo streaming Espérate No te preocupes Que está en mi chat Y ya le aviso yo ¿Qué me ha dicho? ¿Vais a hacer streaming? Me entra por Twitter A mí me ha dicho lo mismo Lo que pasa es que yo no le he respondido Porque iba a responderle justo Cuando iba a comenzar el streaming Pero ya se le ha respondido tú Se ha reenviado Espérate Antes de nada, Enz Cuidado Si te fijas ¿Qué es? 22 del 05 El último sub que te mandé Fui yo a ti O sea, ya está Mandado Te voy a abrir el juego Venga Y dice que Que leas el WhatsApp Pablo A ver Es importante En el gimnasio hay un minijuego Pero vas a perder varias veces Que vas a tener que ir parado Pablo, vamos a perder igualmente el minijuego Quieras o no quieras ¿Sabes? O sea, si es un minijuego Que tenga algo que ver con Con lo que es Jugabilidad Y depende de nosotros Vamos a perder Y depende de Oscar Que es el que va a jugar hoy Enz, ¿qué te parece mi equipo de Pixelmon? A ver, ¿cuál es mi equipo de Pixelmon? Enz, veo el streaming Espérate, espérate Espérate Que te lo voy a Espérate, que lo voy a sacar Creninja Creninja Creninja, Dracovic Na gana del Belmezda, Dragonite, Pikachu ¿Qué es? ¿El Pikachu extremo o qué? ¿Está bosta del Pikachu? ¿Ninja responde? Espérate, coño Es que no lo pillas Son Pokémon Hostia, son Pokémon que ha tenido Ash Es el equipo definitivo de Ash, Enz El equipo definitivo A ver Pikachu está bien, obviamente Creninja también tiene que entrar Na gana de él A ver, es el equipo definitivo En cuanto a competir un poco En plan, llevaría a Inferno Y llevaría a tal Pero claro Porque el Matief ha hecho más que el Metal Sí Sí, la liga del Matief se sacó la polla Permiten llevar un Legendario, una Mega Y un Ultra Ente en singles en el torneo Entonces, claro Ah, que esto es single ¿Y el Pikachu cómo lo va a llevar? ¿Pero Luminosa o Violeta? ¿Violeta o Pikachu? ¿Pero qué? Bueno, Luminosa Placaje eléctrico Sorpresa Surf y velocidad extrema ¿Eso es Pikachu de surf? Tiene surf No, no, es Por cojones es tu Es mi streaming Porque mi último sub Es esperando a la campeona de la casa Perfecto Pues ya está ¿Cómo se siente prepararte un streaming de 1 hora y 30? De puta madre Para luego yo hacer un streaming Para ganar tu dinero Y cortarme a mí mi trabajo Sí, sí, sí Y hacerme grabar a las 10 casi de la noche Qué bien Creo que así Así ha sido ¿Qué se siente, Ines? Es, si te digo Me voy a callar Escucha, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 27 de septiembre Ya puedes tener un buen detalle Tengo un regalo en mente Pero no sé si te va a gustar Porque yo no sé tampoco ¿Te digo lo que te quiero comprar? Es que a lo mejor te lo compro Porque es una pasta a lo mejor Pero no No sé si lo vas a No, porque a lo mejor Es que Tiene que ver con ropa Vale, ¿y? Y yo no sé si tú vistes Ese tipo de cosas ¿Qué me vas a regalar? ¿El traje de Pokémon? No No, son 120 pavos Más de 120 pavos del regalo Son las Jordan de Memorales Que te pasé Bof Cabrón, claro que me gustan ¿Tú viste Jordan? A ver, no he visto Jordan Porque son muy caras Pero está un ton guapo Venga, vos te lo compro de regalo Buenísimo, mi hermano Están guapas, están guapas, ¿eh? Están guapas, están guapas Además, me voy a pegar un megavicio A finales de año O sea, justo cuando coincide Con el Spiderman 2 No, esto va a ser Yo me voy a rushear Un mes antes El 1 y el Mike Morales Sí, yo de hecho Lo tengo pendiente del Mike Morales Lo tengo comprado para el Play 5 ¿No te lo has jugado? No me lo he jugado Me lo estoy guardando Es para cuando salga el 2 Para hacer lo que vas a hacer A ver, a ver Ten en cuenta que de historia Son entre 8 y 10 horas Es muy cortito Sí, sí, es cortito Es más, el level cap está al 20 O sea, el Mike Morales Digamos que se consigue El máximo nivel en el nivel 20 El Spiderman era al 50 Así que es muy cortito Es de largo ¿Tú te pasaste los DLC del 1? Eh, no También te lo recomiendo Porque en... Te digo porque He visto tu reacción de Twitch Al trailer Sí, creo recordar Que lo vi Como gameplay En plan lo de Lo de... Sí, lo de... El Hammer, Gea Todas esas cosas Las bandas y tal Porque ten en cuenta Que cuando En los DLC ¿Vale? La espistada policial Se hace mala ¿Te acuerdas de eso? No, no La Yuri Watanabe Vale, la Yuri Watanabe Que es policial Se va del cuerpo Y se hace mala Y se transforma En un personaje de los cómics Que creo que se llama Spectro Que es una... Que es una... Es, digamos, antihéroe Que se encarga de asesinar A los corruptos ¿Vale? Lo asesina Entonces En el DLC Tienes que ir cogiendo Como pistas de esa tía Y al final desaparece ¿Vale? Esa desaparece Y no vuelve a aparecer más Y en la... En la... En el trailer En el trailer gameplay Se ve que el siervo de... De Kraven Le dice Hay bestias en la ciudad Y le da una serie de presas Que puede capturar el Kraven Que está la gata negra Spider-Man Está Miles Está... El Doctor Octopus Y está una silueta Que es Spectre Hostia Así que te recomiendo Que te juegues El Spider-Man Si no te paso mi cuenta De la play Que también tengo yo Los DLCs comprados Y te pillas Y te lo pillas Tío Pues sí La verdad Me gustaría jugarme Completo Con DLCs Y con toda la historia La verdad Y el Mike Morales Es de largo Como los 3 DLCs juntos Más o menos Si te lo ruseas Rollo todas las bandas Y tal Serán unas 20 25 horas Está bien Y si vas a la historia Saco a saco a saco No aprende Garra Dragón Dragonite Eso te ha hecho como una polla El piselmón Tío Hay cosas que está muy... Creo que no lo aprende Literal ¿Cómo no aprende Garra Dragón Dragonite? Aprende Fado No Garra Dragón Que dragón es Que si aprende Dragonite Garra Dragón Pues no lo tengo MT Claro A lo mejor por nivel no Tengo la DT De locos Oh lo que rico esto Ya sabes Es verdad chavales Puedo hacer raids Para tener esto Cuidado Era juego guardados Pokémon Berilo No tengo enfado Mierda Si no le conté Esto se desespera Piensa que con otra Estoy haciéndolo Gracias O sea tío Cuando me lo mandaste Pensé en una cosa Tío ¿Cómo molaría Que nos pudiésemos Haber ido a vivir juntos Y rusiar a los dos ¿O no? Sería increíble Hermano Ahorra hijo de la gran puta Aprovecha y ahorra Estoy sacando pasta Ahora cabrón Ahora tengo que ahorrar Por eso Ahorra No te preocupes Que todo el dinero Que está ahorrando Va a ser tu dinero Que te he quitado Perfecto Vale chavales Pokémon que aprendan Pulso Hombrío Por nivel Gengar No por nivel Zoroark Zoroark creo que lo aprendía ¿Humbre lo aprende por nivel? ¿Copio? No El hombre no lo tengo Alguno que tenga Que sea fácil Y entonces fuera Eso pulso noche Mierda Pablo tú estás por aquí Mira mira Aquí está Aquí está Aquí está Este me va a ahorrar Pero si va a perder No lo único Lo único que me he comprado De Aliexpress Es una funda del móvil Que ha sido 3 euros Y es verdad que me he comprado Una cosa de Amazon Que es un trípode Porque ahora Para las campañas Me están pidiendo mucho Grabar unboxing y esas cosas Y me he comprado un trípode Que se adapta 360 al móvil Para grabarlo Es lo único que me he comprado No me he comprado Ninguna pijada Bueno las Jordan de May Morales Pero es lo único Que se las pasé El Samori flipó También están guapas Están muy guapas Están muy guapas Eh Umbreon ¿Tengo algún Ibi? Tengo un Ibi Vale Haunter al 42 También dice que lo aprende ¿Cómo? Haunter al 42 Grande chavales Ha tirado bien Creo que liberé Era el único Hounder que tenía Correcto ¿Quién más chavales? Vale Genichi Muchas gracias Engage Berilo A ver Y aquí tengo que entrar aquí Por nivel Miao da Lola Tengo uno Tengo uno de locos Tengo más peligro Que una botella de whisky Y la puerta del cólico anónimo Perfecto Es verdad Pablo Es verdad que sí Gastón Es verdad que sí Gastón La verdad Eres bastante Gastón Eres como el villano De De la Bella y la Bestia Nivel ¿No aprende por nivel? Vale Espérate Ahora que tengo que hacer Vale ¿Cómo era la promo? Séptima gen Y ver 69 ¿Por qué no aprende? Vale Uno para cada derecho Textos que lo ofrece Y la hace a la campaña Joder Vale a ver Voy a abrirlo Y empezar la promo ¿Vale? Chavales En la promo Seguirme el rollo ¿Vale? Rollo Qué guapo Qué interesante Increíble Y comentad por el chat Que se mueva rápido Hay que ayudar al burco este Larvitar No tengo Pupitar No tengo Tiranitar Sí tengo Coño Tiranitar Aquí está Perfecto Ya pero como son Como son brasileños Pablo No No me lo revisan Ellos revisan que Claro Ellos van a revisar Que la promo esté bien Pero no se van a poner A mirar el streaming De otro colega Que está hecho En otro mod Qué va 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 Me acaba de seguir Dragonoid99 Por Twitch Dragonoid99 Luego me dice ¿Dónde saca Los motes? Vale Voy a poner en grande El final De Pokémon Berilo Ya tengo que poner ¿Cómo es la promo? A ver Exclamación Hello Fresh Perfecto Pero qué comida es O sea Es comida en plan Pechuga por la puta cara O cómo No mira En verdad Lo que es el servicio Está guapo Lo que es el medio Servicio está guapo Es tú te metes En una página Y pillas tres recetas O cuatro recetas Para la semana Y creo que pagas 20 euros Entonces se encargan De llevarte Cada día Que vas a hacer eso Una Un librito Sabor mira Súper 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 A ver Hola la mega Está chulo Buenísima ¿Esto tiene para poner los shiny? Yo tenía un cacharro para poner los shiny que gané en el evento este No lo he gastado pero no sé dónde está Lo he perdido Y es muy diferente No Simplemente es un rojo un poquito más oscuro y ya está No renta Entonces no me interesa No renta No renta F No me gusta Gracias Dale Yo soy Déjeme hablar Se me ha olvidado lo que te estaba diciendo Que me estabas contando lo de HelloFresh Que te iba a decir Que me Me O sea Creo que mi hermana Me ha dicho Justo hace un rato Eh Literalmente Esta mañana No Ayer por la noche Que Que le escribiera a la marca de HelloFresh creo En plan Que mola Porque te dan Es como el típico Huitaca este Que te mandan el producto y demás Pero a base de Tú pides los ingredientes Y te los mandan Y no sé qué Y te llegan los ingredientes Entonces tú por ejemplo Llegas el martes Y tú el martes Pues habías pedido Arroz al curry Con pechuga de pollo Por eso te llega La pechuga de pollo Compras fresca Llega el arroz Te llega todas las instrucciones Con un librito Y como cocinar Es como hacer la compra online Pero en base a una receta Que tú parecieras Exactamente Exactamente O sea No está mal Como tal Pero es verdad que a mi público Le sudo un poco el pingo Exactamente Igual lo sudo un poco la polla Pero está bien Hombre si yo fuese un streamer Estos Hilti De estos Yo hice promo con Wittaka Tío Y estaba de puta madre Porque a lo mismo Pero te venían los platos Ya preparados Solo para calentar el microondas Pero es que eso es comida morralla No, no, no A contrario Está buenísima Te lo juro Sí, tío Es que esa comida no me fío Hazme caso Está muy buena Solo calentar el microondas Y suele ser comida muy variada Y muy sana Lo que pasa Pues eso Que lo estuve haciendo Durante mes y medio O así Y evidentemente Pues nadie le interesa Había conseguido Creo que dos o tres compras Y fue como Bueno pues No nos interesa Claro A ver La gente no Pero te pagaron O solo te mandaban los productos No, no Solo mandaban los productos Pero es Literalmente es comida O sea Claro Pero te mandaban Rollo para un streaming O te mandaban bien No, no Me mandaban Para toda la puta semana Durante un mes Me mandaron Hostia Estuve de puta madre O sea Quiero decirte que Literalmente te alimentan Un mes entero Está bien En verdad Te mandan una caja grande Con comidas Para toda la semana O sea Tu madre es flipando Claro Y yo flipando también Está muy guay Está muy bien Lo único Pablo Pablo Pues justamente Me han dicho lo mismo Un chaval Me han dicho Loco Como está el pollo de caro Como están las cosas de caras Es que claro Pues eso A la que no les hago ventas O dos ventas a tres al mes Pues evidentemente No me renuevan Eso cuesta un huevo Vale Y ahora Sponsor banner No sé No sé cuánto Empezando Está todo eso En Berilo Perfecto En Berilo está esto Y ahora Yo tengo que meter aquí El enlace de la puta campaña De los cojones ¿Y dónde está el puto enlace de la campaña? A ver Reacción Ah, patrocinio aquí Se llama patrocinio Voy a copiar aquí Copiar En Berilo O pego 15 va Va Ahí está Ojalá haya un puto mundo Pixelmon En el futuro Tío Tenemos que hacer algo Los enses En Pixelmon Yo creo que a la Mary Podemos comenzar Para jugar a algo Mary Y toda esta gente Que son Joder, ¿no? Y a Jorge Seguro que le metemos MJ También se metería O sea Aquí he conocido un montón De gente que le flipa Y que seguro Que se metería Supermarchetes O sea Mary Que es una chica encantadora Que le flipa el rollo Tío Yo con Mary Me lo pasaba súper guapo Encima era una chavala Que valía para todo Para Pixelmon Para Pokémon Para un montón de cosas Tío ¿Sabes quién también Me ha sorprendido un montón En las últimas series? Y aquí también Ariadna Ariadna No la conozco Creo Ariadna estuvo en No sé si en el 2 también Pero en el 3 seguro Y Supermarchetes Y lo hace muy bien En Pokémon Lo hace muy bien En Minecraft O sea Qué guapo Y Nia igual Nia también Supermarchetes Sí, pero Nia era La reina De las colecciones La arquitecta suprema Aquí se ha metido menos Pero Claro Sí, sí Arquitecta suprema Qué maestra Tío, qué guapo Pues sí Podríamos Y si no Nosotros cuatro Tío Si es que estaría guapísimo Nosotros cuatro Pero hace falta Que alguien monte Las misiones guapas Claro El problema es ese Que necesitamos Un server Que nos haga cosas Que nos dé contenido Y eso es pasta En verdad O sea Eso hay que montarlo bien Los chavales Tienen sus movidas Que hacer Eso No es fácil De montar ¿Sabes? Que no es Pero yo qué sé Tío Tenemos un presupuesto Entre los cuatro Yo qué sé 50 100 pavos cada uno Y si no es mucho lío Que simplemente sea preparación Y luego no estar pendiente En plan Con que nos tengan las cosas preparadas Una vez y ya está Tampoco es muchísimo trabajo Realmente Y estaría guay Tío Hacer ese tipo de cosas ¿Y sabes lo que podríamos hacer? Una serie Pero en vez de Pixelmon Como tal El Cobblestone este Que es como el Pixelmon Que son los Pokémon cuadrados ¿No? Que son los Pokémon nuevos Pero que está todo lo nuevo Y hay mecánicas nuevas Y tal Para que sea algo fresco Eso estaría muy chulo Pero eso no estaba muy rollo Muy muy en beta Pues no lo sé Es que creo que no Creo que está bastante bien Lo tenemos chavales Me acabo de farmear La MT de Pulso Hombrío Yo solo Dios Shuriken de agua Pulso Hombrío Paranormal Radio Los de locos Si pongo Jalofres Luego te voy a comentar Porque Lo voy a quitar Paranormal Le voy a poner Hidrobomba No ¿Qué le pongo? Surf ¿Qué le pongo de agua A este chavales? ¿Escaldar? Tenemos Almuera Escaldar o Surf Venga, escaldar Por Paranormal Vale, lo tenemos Vale Y me falta Naga Nadel Que no sé por qué No tiene Cometa Draco Eso no lo puedo aprender Por tutor Pero tiene Maquinación Pulso Dragón Lanzallamas Bomba Lodo No está mal Tengo que escaldar Tierra Viva Se anunció en el En el Playstation Press En este raro Un juego de samuráis Que tiene buena pinta El juego de samuráis Tenía muy buena pinta Rollo Sekiro No, es más Flow Ghost Tsushima Por lo que estoy viendo Es que el Ghost No lo he jugado Es que claro Es que no sé si es tu rollo Pero hermano Ese juego Es de los pocos Rollos mundo Al virtud gigante Que me he platinado dos veces Me parece una obra Sublime Sublime Tío ¿Cuál es? Sublime El Ghost Tsushima Para mí Yo lo boté como Goti Cuando salió Yo no lo jugué Yo lo boté como Goti Lo que pasa es que no sé Que juego salió Que se lo quitó Que era muy difícil ganarle Bueno, y el Spiderman Que se enfrenta al Al Tiers of Kingdom Tío Y el Tiers of Kingdom Es demasiado Es que el Spiderman También te digo Tiene nivel de Goti Sí, sí Pero es que Si es una producción Como el Spiderman 1 Y el May Morales Tiene nivel de ser un Goti Perfectamente Sí, pero Ya tiene que tocar mucho La patata Y ser muy buen juego En cuanto a tal Porque Me va a decir que el 1 Cuando se está pegando Es que es increíble Pero es que el Tiers of Kingdom Es que Es un juego infinito O sea, no tiene ningún tipo de sentido El año que viene Goti y Spiderman Este año Es muy complicado competir El año que viene No puede ser Goti y Spiderman Porque sale este mismo año Ya, me refiero Si saliese Gilipollas ¿Quién le quitó el Goti y el Spiderman? Chicos Al Ghost Tushima ¿Lo sabéis? Mira, espérate Mira, el de las of a 2 Claro El de las of a 2 Claro Es que También era muy complicado Enfrentarse a eso Es que flipas, tío También era muy complicado Enfrentarse a eso ¿Cómo te enfrentas a eso? Pero era una pena Porque el Ghost Tushima Vaya, fue ese Me parece que quedó segundos Para un estudio Para un juego Que no es una IP Ya, tío Es que sabes lo que pasa, tío Que es que venía Con mucho rodaje O sea Viene el El The Last of a 2 Que viene del The Last of a 1 Que venía De ser el rival De la misma empresa Que el Uncharted Uncharted fue de locura Entonces era un juego Que tenía mucha expectación El Ghost Tushima Salió como una nueva IP Hermano Por la cara Como una puta nueva IP Y rompió, eh Rompió muchísimo Shaker Punch Y se cae la polla La verdad Que creo que fueron los que hicieron El Sly Cooper ¿Te acuerdas de ese juego? El Sly Cooper Es súper mítico, tío De la Play 2 Sí, el Sly Cooper Sí, sí, sí Lo hicieron ellos también Me ha leído el mando Por miedo a perderme algo Shaker Punch lo hizo Es más Una de las armas del Hola, buenas tardes Perdón Una de las armas de La verdad es que es gilipollas No, no Es que estoy esperando Es que estoy hablando A dos bandas, coño No tengo ni idea A ver ¿Con qué tipo vas tú, Samu? O sea, ¿han dicho algo De banear alguno? Eh, no Voy con el equipo de Ash En singles Y en dobles todavía No lo tengo preparado Vale Claro, yo es que El de dobles tampoco Se lo voy a llevar de momento Ya Yo el domingo Le tendré que pegar caña Porque no tengo nada Yo tampoco Eh, chavales No tengo No tengo excavar Ah, qué láctima No aprende a excavar Por nivel este, cabrón Raúl ¿Cómo que casi nadie Conoce el Sly? El Sly es súper conocido Súper mítico Súper mítico El Sly lo conoce Muchísima gente, bro O sea, eso de que No lo conoce nadie Lo que pasa es que no ha sacado Títulos últimamente Como Ratchet & Clank Que sí que ha sacado Muchas cosas, pero Es que se ha comido Una polla, eh Se ha comido una polla Fuerte, fuerte, fuerte Para la expectación Que tenía Es el Howard Legacy, eh Sí ¿Tú crees? Sí, porque empezó Muy duro Empezó muy, muy duro Empezó muy, muy duro Pero la gente Se cansó mucho De las misiones secundarias Se parece un juego monótono Y... Y al final nada No se habla ya de él Ni nada, tío La gente quería el... El Quidditch Pero lo van a sacar Como un juego aparte O sea, son muchas cosas Que no... Que han hecho Que el lanzamiento Sea un poquito más off Pero la verdad que Yo esperaba mucho más De ese juego Gráficamente es precioso Las cosas como son Yo sé que no lo he jugado, tío Pero todo el mundo dice Que de puta madre Yo lo tengo para Play 5 No, no, a ver, a ver El juego no es malo No te digo que sea un malo Pero me refiero Se ha comido una polla Porque es un juego Que ha muerto muy pronto Muy pronto, muy pronto Eso sí que es verdad Se ha pasado muy rápido La fiebre del... El juguario de los... Todo lo que Zelda Tiene pinta que va a ir... Ya, va A ver, porque... Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Pero son dos cosas muy distintas, tío En Zelda era una cosa Que salió en Zelda En Breath of the Wild El Breath of the Wild Partió muchísimo Parte mucho Viene la segunda parte Que parece ser Que yo no me lo he jugado Pero por lo que me dice Pablo Lo que me dice tú Lo que me dice el Zelda Lo que me dice el Shamu Es muy superior Ya, va Todo el tema del crafte Con un montón de cosas Son tantas cosas en que... Me dice que no tiene rejugabilidad El... Ya, va Claro, es que... Sí, es que la combinación De armas, tío Del Breath of the Wild Me cago en mi puta madre, tío Es que es surrealista Es una locura Es una locura ¡Ojo, Harold Zad! Muchas gracias, guapo Vale, pues yo ya Voy a comentar esta vaina Si quieres Pues dale, Dios Eh... Un segundín Voy a ponerlo empezando Vale Vale, me han dicho Muchas gracias por el sub Harold Zad Bienvenido al canal, tío Me han dicho que haciendo excavar Hoy es el... Mañana es el Dragon Quest Day El 30 aniversario o algo así Qué guapo ¿Anunciarán algo? Y en teoría Dragon Quest 3 Remake Estilo Octopath Traveler Que se anunció en su día Van a sacar novedades Y cosas de Dragon Quest 12 Ojito, eh Yo lo tengo muchas ganas Ya sabes que yo de Dragon Quest Soy muy, 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 muy mítico Si tienes alguna duda De Spiderman Ten en cuenta que yo me he leído Librerías enteras De Marvel Clásico y nuevo Algún personaje que no conozcas O alguna cosa y tal Te puede echar una mano Para entenderlo Porque hay ciertas cosas Que no se entiende mucho En el trailer Que sí que estás muy mamado De esto Por ejemplo Hay mucha gente Que es gilipollas Porque no tiene otro nombre Que se emparanoia Con el Peter Parker Del simbionte Que dice que El simbionte no cambia la La personalidad Claro que la cambia Literalmente es como Su primer Principal baza, ¿no? En plan No, no, no Su principal baza Es que literalmente Se adueña Todo No, no Potencia Potencia todo Pero te lleva un poco al No, se adueña de ti Se adueña de ti Y tiene una tonalidad agresiva Entonces lo que hace Primeramente es potenciar Tu sentido agresivo Sí Oye, yo tengo una duda Para la gente del chat ¿Por qué se usan Puto monos todos? Que me hacéis levelear Un puto garcho Para nivel 52 Para que me aprenda a excavar Porque me habéis dicho Que tengo que hacer excavar En Extreme Hills Para que me salga un Durant Y ahora resulta Que no funciona Y me dice uno No es follaje Así toda la serie No será el panse Que a lo mejor Sí que aprende follaje Así toda la serie Para que vean Para que vean lo loco Que se pone Peter Parker En los cómics ¿Vale? La tía May Que es muy anciana En los cómics No está tan rica Como en En el universo Ahora mismo de Marvel Pero tendrá a tía May Como 75-80 años En los cómics ¿Vale? Tiene un novio Que se llama Nathan ¿Ok? Que también es más o menos De la misma edad Creo que eran medio millonarios Y a loco